Hola, cada vez falta menos. Ya estamos a punto de festejar el Día del Marketing y los 55 años de la Asociación Argentina de Marketing. Soy Gabriel Vázquez y te invito a esta actividad, esta actividad que vamos a desarrollar en formato online, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, conjuntamente con el IMEL, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad y la Asociación Argentina de Marketing. El día 27 de mayo, a las 18 horas, podrás verlo en forma totalmente gratuita accediendo al canal YouTube Económicas UNLZ, que es el canal YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas. Si vos estás en las redes sociales, podés ver Lomas Management, Marketing Económicas Lomas, podrás encontrar allí el link de acceso directo. Si no, muy fácil. El día miércoles, 27 de mayo, 18 horas, YouTube, canal YouTube de Económicas UNLZ y entras directo. Vamos a tener una jornada tremenda para festejar el Día del Marketing, los 55 años de la Asociación Argentina de Marketing. Día del Marketing dedicado al equilibrio, ¿no? Cómo buscar este equilibrio en el marketing para ser sustentable y sostenible. Vamos a tener un panel, dos paneles, un panel de expertos extraordinario, todo el detalle lo podés ver en nuestras redes, y también un panel de jóvenes talentos del marketing que ya realmente tiene una trayectoria muy muy importante. Estamos todos muy contentos, quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, quiero agradecer al Departamento de Sistemas de la Facultad, al Departamento de Comunicación y al Centro de Estudiantes, todos en conjunto, juntamente obviamente con la cátedra de la cual soy responsable, y por supuesto, un gran agradecimiento a la Asociación Argentina de Marketing y a los participantes que realmente, a todos los disertantes que nos apoyan en este evento. Así que no te lo pierdas, creo que vas a tener una inmensa oportunidad de disfrutar el Día del Marketing, y solo te voy a dejar con algunas palabras de lo que para mí es el marketing. Podemos ir a muchas definiciones de carácter académico, no es ese el objetivo de lo que yo te quiero decir. A veces veo que se usa la palabra marketing de un modo muy ligero, con muy poca precisión, y hasta despectivamente. Yo hace más de 40 años estoy en el ámbito profesional del marketing, y realmente, a veces, me genera un sinsabor ver que esta palabra se usa muy mal. Marketing es un proceso, y yo suelo decir que es una filosofía de vida, es un modo de entender los negocios, pero que se aplica a todo tipo de organizaciones. Por lo tanto, el marketing no es solamente para organizaciones con propósito de fines de lucro, sino para todo tipo de empresa. Entonces, el campo del marketing es muy amplio, y fundamentalmente yo suelo decir que es una filosofía de vida. Yo lo adopté como un modo de vida. Una gran empatía, pensar en el otro, escuchar, observar, resolver problemas, y sobre todo, creación de valor. Realmente el marketing es creación de valor. Como dijimos, sustentable y sostenible, pero creación de valor ante todo. Y yo suelo decir entonces que, a partir de esta creación de valor, el marketing hace feliz a la gente. El marketing es hacer felicidad. Entonces, ¿cómo podemos decir peyorativamente que están haciendo marketing? Ojalá todos hicieran marketing. Por eso, desde esta humilde palabra quiero decirte, pensá si te gusta el marketing, y por qué no adoptá como modo de vida el modo marketing. Para vos, para vos mismo, para tu familia, para ser feliz. Bueno, esperamos, festejamos el día del marketing. Miércoles, 27 de mayo, 18 horas, canal YouTube, Económicas UNLZ. Lomas, lomas, lomas. Feliz día del marketing para todos.